Cántale mi ruiseñor, así como tú puedes Para mi Cristo, sí señor Como los pajaritos que le cantan al Creador Me uno a su dulce canto y le canto con amor Cual ave que venga al cielo, Gilquerito o Gordión Mi voz se oye en el aire como canta un ruiseñor Y este es mi gusto, y por eso le alabo Y por eso le canto, porque él me ha salvado Canto como un pajarito Canto como un ruiseñor Canto con todos los niños que le alaban al Señor Con ese trinero alegre Me identifico yo Para cantarle a mi Cristo, que es mi Rey y mi Señor Con ese trinero alegre que le canto con amor Y cuando cantan al Señor, hay gratitud en ellos por todo lo que les dio Vuela, 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 pajarito y cantale a mi Señor Mientras que yo en la iglesia con mis hermanos canto yo Este es mi gusto, y por eso le alabo Y por eso le canto, porque él me ha salvado Canto como un pajarito Canto como un ruiseñor Canto con todos los niños que le alaban al Señor Con ese trinero alegre Me identifico yo Para cantarle a mi Cristo, que es mi Rey Y mi Señor Canto como un ruiseñor 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 No hay fuerza en esta tierra que nos pueda detener No importa si se enoja el diablo, el evangelio para mí es poder Tenemos el amor de Cristo y el poder del Espíritu Santo Comprada con la sangre de Cristo, las fuerzas del AD no pueden prevalecer En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Se sanan a los enfermos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Se echan fuera demonios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, estamos en victoria Gónzate mi hermano, con el Luis Señor de Cristo En el mundo hay aflicción Pero Cristo venció al mundo Muriendo en la cruz del Calvario Al tercer día resucitó No importa si la tierra tiemble La iglesia sigue caminando Temprada con la sangre de Cristo Las fuerzas del Hades no pueden prevalecer En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Se sanan a los enfermos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Se echan fuera demonios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Estamos en victoria Y ya sabes mi hermano El gozo del Señor Es nuestra fortaleza Niños Ha llegado la hora De la escuelita dominical ¡Sí! Voy hermano Iris Ya voy hermano Rodrigo Vamos ahora a aprender De la Biblia el manual Que nos ayuda a crecer En sabiduría y en gracia También en tamaño Me voy pues corriendo Me voy pues corriendo A la clase otra vez Carlitos, Lupita y Abram Se apresuran para ir A la clase de hoy Se levantan temprano Comen frijolitos Y ya bien bañados Preparados Preparados están Vamos a hablar Canta conmigo Ay, 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 ay Que feliz me siento Ay, 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 ay Que contento estoy Ay, 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 ay Yo estoy aprendiendo Y voy a asistir A mi escuela dominical Niños, ahora vamos a estudiar La historia del rey David Sí, queremos escucharla Los maestros nos van a premiar Y en la clase de hoy Van a preguntar Estén muy atentos Los niños y niñas Que ya va a empezar La escuelita dominical Ay, 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 ay Que feliz me siento Ay, 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 ay Que contento estoy Ay, 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 ay Yo estoy aprendiendo Y voy a asistir A mi escuela dominical Ay, 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 ay Que feliz me siento Ay, 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 ay Que contento estoy Ay, 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 ay Yo estoy aprendiendo Y voy a asistir A mi escuela dominical En este día especial Te queremos desear Un feliz cumpleaños Que sigas cumpliendo Muchos años más de vida Y que mi Señor te colme De ricas y abundantes bendiciones En Cristo Jesús Jehová te bendiga y te guarde Haga resplandecer Su rostro sobre ti Derrame en ti Derrame en ti De sus misericordias Alce sobre ti su rostro Y ponga en ti paz Jehová te bendiga y te guarde Haga resplandecer Su rostro sobre ti Derrame en ti Derrame en ti De sus misericordias Alce sobre ti su rostro Y ponga en ti paz Y tócale picadito Mi mariachi Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Ya queremos Ya queremos Pastel Ya queremos Pastel Aunque sea un pedacito Pero queremos Pastel Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos hermano Cumpleaños feliz Hoy estamos viviendo En tiempos muy modernos Y la tecnología Y la ciencia Han avanzado Los jóvenes hoy día Se encuentran distraídos Y en vez de la oración Un celular se han comprado En su computadora Pasan horas y horas Y pasan conectados Con amigos en el Facebook Chatean mucho tiempo Y no oran ni una hora Y con la tecnología Hasta de Dios Se han olvidado No es con celular No es por internet Es con Jeremías Treinta y tres Tu saldo no se va a acabar Ni la señal se te va a caer Y el rey de reyes Te va a responder Hay alguien que oraba Tres veces en el día Daniel era su nombre Y Dios lo libró de leones Mira a tu alrededor Nada va a mejorar Si descuidas la oración El diablo te va a devorar No es que esté en contra De la tecnología Pues sabiéndola usar Sirve para el evangelio Con tu celular Debes saberlo usar Si descuidas la oración Tibio te vas a quedar No es con celular No es con celular No es por internet Es con Jeremías Treinta y tres Tres Tu saldo no se va a acabar Ni la señal se te va a caer Y el rey de reyes Te va a responder Yo vivo en la tierra Sin riqueza alguna Mi único tesoro Es tener a mi Dios Palacio no tengo Dinero ni bienes Solo la esperanza De un lugar mejor Del sol más allá Yo tengo un hogar Del sol más allá Iré a morar Si no tengo nada Y si nada valgo Yo sé que estaré Del sol más allá El tiempo que viva Sin bienes algunos No puede igualarse Del sol más allá Lo que aquí es un día Allá son mil años No se cuenta el tiempo Del sol más allá Del sol más allá Del sol más allá Yo tengo un hogar Del sol más allá Iré a morar Si no tengo nada Si no tengo nada Y si nada valgo Yo sé que estaré Del sol más allá El pobre y el rico Que en Cristo han creído Tienen una patria Del sol más allá En Dios no hay raza Ni tribus Ni lenguas Todos estaremos Del sol más allá Del sol más allá Yo tengo un hogar Del sol más allá Del sol más allá Iré a morar Si no tengo nada Y si nada valgo Yo sé que estaré Del sol más allá Del sol más allá Yo tengo un hogar Yo tengo un hogar Yo tengo un hogar Del sol más allá Del sol más allá Iré a morar Si no tengo nada Y si nada valgo Yo sé que estaré Del sol más allá Yo tengo un hogar Yo tengo un hogar Yo tengo un hogar Un día orando Le dije a mi señor Tú el alfarero Y yo el barro soy Voltea mi vida A tu parecer Haz como tú quieras Hazme un nuevo ser Me dijo No me gustas Te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Porque por el fuego Te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa Cuando todo va mal Quiero una alabanza En lugar de tu quejar Quiero tu confianza En la tempestad Y quiero que aprendas También a perdonar Quiero un hogar ¡Suscríbete al canal! Me dijo Me dijo No me gustas Te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Porque por el fuego Te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa Cuando todo va mal Quiero una alabanza En lugar de tu quejar Quiero una alabanza Quiero una alabanza Quiero tu confianza En la tempestad Y quiero que aprendas También a perdonar Quiero una alabanza Y quiero que aprendas Quiero una alabanza Y quiero que aprendas Por ahí nos andan diciendo que los cristianos estamos locos Porque hablamos del evangelio y a ellos les importa poco Que cosas las de esta vida Que el mundo está patas arriba Les hablamos de salvación Que Cristo muy pronto viene Pero están muy ocupados Pues hay quien los entretiene Desprecian al dador de la vida Pero hay que mundo patas arriba Ay, 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 ay Que bonito es ser cristiano Si el mundo te da la espalda Mi Cristo te estrecha la mano No desmayes, sigue adelante Que Dios te bendiga, hermano Dicen que somos anticuados Que nos han lavado el cerebro Pero lo que ellos no entienden Que Cristo nos lavó por completo Para lo que ellos es locura Para el cristiano es vida eterna Segura Ay, 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 ay Que bonito es ser cristiano Si el mundo te da la espalda Si el mundo te da la espalda Mi Cristo te estrecha la mano No desmayes, sigue adelante Que Dios te bendiga, hermano Que Dios te bendiga, hermano Ay, 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 ay Que bonito es ser cristiano Si el mundo te da la espalda Mi Cristo te estrecha la mano No desmayes, sigue adelante Que Dios te bendiga, hermano Que Dios te bendiga, hermano Al meditar, Dios mío En las cosas que me has dado Mi corazón se inflama Turbado de emoción Pues no encuentro palabras Con que expresar mi Cristo El agradecimiento De mi alma para ti Cambiaste tú mi vida Le diste esperanza Y desde aquel instante Mi alma residió Un gozo tan sublime Que al pasar de los años Ha sido cual la fuente De mi felicidad Agradecimiento Ahí en mi corazón Ahí en mi corazón Señor Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Porque muchas, muchas son las cosas Que tú me has regalado, Señor Aleluya A veces que la prueba Has puesto en mi camino En vez de ser derrota Han sido bendición Pues ni por un momento Tú me has dejado solo Y así tu santa mano Has sido mi sostén Permite que mi vida Yo ponga por servirte Y dentro de mi mente Presente siempre estén Los múltiples favores Y tus misericordias Que ya sin merecerlas Tuviste para mí Agradecimiento Agradecimiento Hay en mi corazón Canto de alegría Elevo con mi voz Muchas son las cosas Que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento Le sirvo a mi Señor Le sirvo a mi Señor Si tú les hablas De Cristo a los hombres Dicen que van a pensarlo Y solamente de Dios Se acuerdan De cuando en cuando Lo siento mucho, señores Se van a quedar pensando Algunos por el trabajo O porque no tienen tiempo Y otros por diversiones Pero se siguen perdiendo No piensan que el día que muera Se van derecho al infierno Voy a pedirle a mi Cristo Que les alargue sus días Para que tengan el tiempo De corregir bien sus vidas Y no se sigan perdiendo Almas que van muertas vivas Tócale a mi mariachi Estos instrumentos Estos instrumentos Que son para Dios Conozco a un hombre que dijo Hay que disfrutar la vida Entonces que me haga viejo Me entrego a Cristo algún día Pensaba que tenía tiempo Para jugar con su vida Algunos en este mundo Se quieren pasar de listos Y quieren entrar al cielo Sin santidad y sin Cristo Lo siento mucho, señores Al cielo no entran cabritos Voy a pedirle a mi Cristo Que les alargue sus días Para que tengan el tiempo De corregir bien sus vidas Y no se sigan perdiendo Almas que van muertas vivas Razón de vivir Razón de vivir Me diste cuando ya no tenía Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Vamos, Joshua Que sueles a tuve en esa banda Razón de vivir Me diste cuando ya no tenía Me extendiste tus brazos Cuando el mundo Cuando el mundo me abandonó Me diste alegría Cuando antes Solo había amargura Me diste amor Cuando nadie me quiso amar Y es por eso que yo te amo Y es por eso que yo te amo, Cristo Y es por eso que te amo, Señor Cambiaste mi vida y mi corazón Y una nueva criatura yo soy Y es por eso que yo te amo, Señor Me diste amor Cuando nadie me quiso amar Qué bonito es adorar a mi Cristo Con banda Para la gloria de mi Dios Cambiaste mi llanto Y mi lamento en gozo Todos mis sueños Tornaronse en realidad Tú me miraste Con ojos de amor y ternura Me diste amor Me diste amor Cuando nadie me quiso amar Y es por eso que yo te amo, Cristo Y es por eso que te amo, Señor Cambiaste mi vida y mi corazón Y una nueva criatura yo soy Y es por eso, Señor Yo te canto Y por eso yo te alabaré Me diste amor Cuando nadie me quiso amar Me diste amor Cuando nadie me quiso amar 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 Amar